Tras varios años sin una presentación en la Perla Tapatía, Belinda regresó más guapa que nunca para conquistar a su público. Al ritmo de canciones como Zapito, Egoísta y Muriendo Lento, la princesa del pop puso a cantar a todo el auditorio dentro de las fiestas de la ciudad. Y es que cómo se iba a negar a esta participación, tomando en cuenta que sus exparejas Lupillo Rivera y Cristiano Dal fueron los encargados de inaugurar las fiestas el mismo día. Y hablando sobre sus exnovios, Belinda no dejó pasar la oportunidad de tirar uno que otro comentario y hasta una oración les dedicó. Previo a su presentación, la madre de la cantante compartió a través de sus redes sociales un poco del ensayo y soundcheck. Por otro lado, Belinda compartió en su cuenta de Instagram cómo es que celebró el cumpleaños de su padre en las nubes minutos antes de aterrizar en Guadalajara. Ciudad a la que llegó muy bien acompañada de los chicos de motel, quienes fueron sus invitados sorpresa. Pero la sorpresa más grande de la noche se la llevó una fanática, la cual con la ayuda de Belinda logró hacer la revelación de sexo de su bebé. Con bailarines en escena, grandes vestuarios, un robot gigante y sus más grandes éxitos, Belinda encendió a los tapatíos, quienes en todo momento demostraron su apoyo hacia ella.